Hola amigas, hoy vamos a realizar este hermoso moño de dos tonos de listón, super fácil, muy bonito queda el moño doble para que ustedes se animen a realizar, espero amiguitas nos acompañen a ver el video para este moñito necesitamos dos tiras de 3.8 centímetros de ancho, 23 centímetros de largo y cuatro tiras de listón 2.5 centímetros de ancho, 21 centímetros de largo acá hemos utilizado dos tiras amarillas y dos de color celeste para hacer la combinación del moño ustedes la pueden hacer del mismo tono aquí vamos a unir las dos tiritas, marcamos la mitad voy a colocar un alfiler, vamos a doblar armando el triángulo en la puntita de esta manera giramos, ahí está el triangulito vamos a coger las tiras de esta manera las tiras de atrás las vamos a doblar de esta manera, las doblamos normalito y sujeto con la pinza de esta manera con estas tiras vamos a girarlas de esta manera armando acá este triangulito y las colocamos acá dejamos de esta manera aproximadamente un centímetro unimos las tiras, sujetamos hacemos lo mismo camino, giramos otra vez giramos y colocamos acá de esta manera nos va a quedar la pieza dobladita pasamos lo que son puntadas y ya nos queda la mitad del moño os va a quedar elasts hermano muchas gracias eso es lo que os va a quedar Acá funcimos todo, para quedar de esta manera, hacemos acá una puntadita de seguridad y lista la pieza. Y ya está. Mira amiguitas, así queda la mitad del moño, la otra parte es exactamente igual a esta. Unimos la otra mitad y ya nos va a quedar el moñito combinado, queda súper lindo para que ustedes se ayuden. Ya pegamos las dos metades, nos queda lo que es el moñito combinado, queda súper lindo la idea para que ustedes se ayuden a realizarlo. Acá vamos a hacer unas puntaditas para que quede bien pegadito. Ustedes también lo pueden pegar con silicona si lo desean. Pueden decorar el moñito con aplicaciones en porcelana y crón, con strass, les va a quedar súper lindo, súper lindo para que ustedes se animen a aprender y vender. Con este listón vamos a armar una corbatita, doblamos por la mitad. Aquí pasamos dos puntadas completas. Hacemos lo mismo con esta tira, miren. Esta es una cinta que tiene degradé, queda súper linda, miren. Ponemos el lado más oscuro hacia los extremos y el más clarito hacia el centro. Aquí pegamos las dos piezas, colocamos la pinza, tapamos la costura y ya nos queda el moñito. Mira amiguitas, queda súper lindo el moño. Espero les guste la idea amiguitas. Nos ayuden a compartir el video, Dios les bendiga y veremos otra oportunidad.